¡Feliz, enamorada y muy bien acompañada! Así se mostró Bárbara Mori, quien al parecer reveló su secreto mejor guardado con la última foto que publicó en sus redes, en la que no solo abrió su corazón y confesó el gran amor que le tenía su pareja, sino que aparece de lo más radiante junto a él. ¿La foto que está en boca de todos? Una selfie que la famosa de 40 años subió a su cuenta de Instagram, en la que posa detrás de una planta mientras presume una sonrisa de oreja a oreja. Muchas maneras de decir, te amo, comentó Bárbara, causando furor entre sus seguidores, quienes la felicitaron por la felicidad que derrochaba en dicha imagen la cual ganó más de 62 mil me gusta en cuestión de horas. Lo curioso, es que además de los buenos mensajes que recibió la actriz por parte de sus fans, otros más notaron un detalle bastante peculiar que los llevó a crear una teoría, que la persona detrás de Bárbara en esta foto era nada más y nada menos que Fernando Robsar, quien se rumora desde hace algún tiempo mantiene una relación con Bárbara. Es el hermano de Billy si no me equivoco, ¿verdad? Se podía leer en uno de los comentarios. Aunque ninguno de los dos ha hablado de su relación, esta foto bien podría ser la prueba y confirmación del noviazgo entre ambos, el cual tiene poco más de dos meses como lo reveló Gina Díez Barroso, la madre de Fernando, apenas llevan dos meses. El noviazgo entre Bárbara y Fernando comenzó a sonar hace algunos meses, cuando Claudia Álvarez quien es esposa de Billy Robsar, compartió una foto en Nueva York, donde Gina recibió un reconocimiento, y en la que ambos se abrazan y lucen de lo más felices. Además, Ivana de María Robsar quien es hermana de Fernando y Billy, también comentó sobre la hermosa relación que presumen así como de la buena amistad que ha creado con Bárbara. Increíble, increíble, somos mejores amigas, somos como hermanas, es muy linda, muy muy linda, la verdad es que no hablo mucho de la relación amorosa de Fer, son privados ellos, pero ella, es una mujer increíble, es una mujer verdaderamente muy bonita, reveló aventaneando, un amor que sin duda se nota. Más noticias en MSN el antes y después de Bárbara Mori.